¿Felices por el triunfo de este sábado? Sí, hombre, muchas felicidades, la verdad. Fue muy emotivo ver un centro lleno, 13 mil personas, se quedó gente afuera, y ver el ambiente de cómo te apoyaban, cómo gritaban en tu apoyo. Yo a ti te quiero felicitar de manera muy especial porque eso es lo que debe de hacer un campeón mundial, salir a pelear, a dar espectáculo, intercambiar golpes, y la verdad lo hiciste de manera espectacular, y todos estamos muy orgullosos de ti. Vamos a abrir los micrófonos para la prensa, mi querido campeón. Claro que sí, muchas gracias. Compañeros de los medios, por favor de solicitar el micrófono para las preguntas al Gallo Estrada. Sí, buenas tardes, Gallo. Antes que nada, felicidades por retener tu título allí en tu natal sonora, en tu primera defensa. Por otro lado, con mucho respeto, yo te quiero preguntar si era parte de tu estrategia los asfavientos, que no hay a mitad de pelea, de hecho no se repuso, según los jueces, ganó algunos rounds, y tú ya lo tenías desde el segundo, hasta el noveno fue contundente, pero de repente siento al título personal, pues que no había el porqué, si tú eres un peleador contundente y serio, esos asfavientos, o no sé si era con el jugar la cuerda y demás, o si sean parte de tu estrategia, Gallo. Bueno, yo creo que desde el segundo round que lo tumbé, yo sentí que la pelea la iba a acabar pronto, desgraciadamente en el segundo round me empezó a hablar la mano izquierda, que fue la que me lastimé con Rubisay, y ya cuando fue transcurriendo la pelea, yo sentí que iba ganando la pelea muy bien, claramente, ya con las caídas, y pues la verdad que quise dar el espectáculo a mi gente, y yo creo que eso es lo que me llevó a hacer, lo que hice con las cuerdas, a levantar la mano, y pues varias cositas ahí que hicimos, que pues mucha gente lo critica, mucha gente le gustó, que a la mayoría la gente se fue muy contenta por el show que les dimos, y yo creo que eso es lo importante. Juan Francisco, ¿qué tal? Iñaki Arzate de UDN. El de acústico, ¿cuál es de la mano izquierda? De nueva cuenta, fue el vendaje y los planes. Decía Dijern que para finales de este año, una posible unificatoria con Khalid Jafai, ¿cómo lo ves? Pues esto es lo de la mano, de hecho mañana tengo cita con el doctor para una resonancia, pero me chocó el doctor, me dijo que no es nada grave, de hecho me duele menos, ahorita me duele menos que la vez pasada, pero en la pelea pues sí me dolía bastante, pero parece ser que no es nada grave, y pues dijo y mencionó que puede ser una pelea unificatoria contra Khalid Jafai en diciembre, pero estaban viendo si en Los Ángeles, o ahí en la arena de donde van a pelear Joshua y Anderwitz, que serían a la vez. Compañeros, ¿alguna pregunta más para el gallo? Campeón, te deseamos lo mejor, que Dios te bendiga, disfruta unas merecidas vacaciones, un descanso, y esperamos verte en la convención del Consejo Mundial en octubre, ahí en Cancún, estás invitado y esperamos verte con tu equipo para una sorpresa que te tenemos por ahí. Muchísimas gracias Mauricio, la verdad que le agradezco infinitamente por todo su apoyo, y estoy muy contento de aún ser parte del CMB, la verdad que ojalá que me toque estar ahí en la convención en octubre, el primero de ellos, y pues claro que sí. Hecho, que Dios te bendiga, mucha suerte, y nos vemos pronto campeón. Gracias, claro que sí, un abrazo, bendiciones. Felicidades. Gracias.